Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Ideas. Mi nombre es Nicolás Manrique Abuchaybe y les voy a preparar una receta árabe muy sencilla. Es pollo al yogur con hierbabuena. Pechuga de pollo, yogur sin sabor, 3 dientes de ajo, cebolla roja, 7 especias y la hierbabuena. Vamos a tener nuestra pechuga de pollo que previamente corté. La pechuga de pollo la debo cortar en cuadros más o menos de 2 o 3 centímetros, ni muy grandes ni muy chiquitos, para que pueda ser la cocción muy exacta. Entonces tenemos nuestra pechuga de pollo ya lista. Tenemos yogur sin sabor. Muy importante que sea sin sabor y sin ningún aditivo ni azúcar, porque lo que van a terminar haciendo, si no lo escogen así, es un postre y no queremos nada de eso. Entonces, yogur sin sabor. También vamos a utilizar ajo, más o menos 3 cabezas de ajo, 3 dientes de ajo. Para nuestra preparación, cebolla roja, 7 especias, esto es muy importante en la comida árabe, las 7 especias le van a dar ese sabor característico. Estas 7 especias tienen canela, comino y muchas otras especias diferentes de la cultura árabe. Para más información de estas especias, las pueden encontrar en nuestra página de internet Abu Chaibe Comida Árabe, donde ahí les facilito estas 7 especias. Y para terminar, también vamos a utilizar la hierbabuena, que le va a dar ese sabor aromático delicioso. Bueno, el primer paso es marinar el pollo. Entonces, para que le dé ese sabor árabe que tanto queremos, entonces lo pueden marinar más o menos unas 24 horas antes, unas 2 horas antes, como quieran, pero para mí, si lo marinan mucho antes, mucho mejor. ¿Qué vamos a utilizar para la marinada? Simplemente las 7 especias que les acabo de mencionar. Utilizamos más o menos unas 2 o 3 cucharadas de 7 especias. También agregamos sal, aceite de oliva y mezclamos. Es importante que mezclen muy bien para que todos estos sabores que acabamos de poner se impregnen y tengamos ese saborcito árabe característico. El olor es espectacular, es delicioso en estos momentos por esos sabores que les digo que tiene, que tiene canela, tiene comino. Entonces, listo. Una vez que ya lo tenemos mezclado, lo que vamos a hacer es taparlo y dejarlo en la nevera un momentico. Listo. Luego lo metemos en la nevera durante más o menos 2 horitas. Mientras nuestro pollo está en la nevera reposando, lo que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla y nuestro ajo. ¿Cómo queremos cortar nuestra cebolla? Fácil, en julianas. Simplemente lo que tenemos que hacer es quitarle los dos extremos a nuestra cebolla y partirla por la mitad. Ya luego teniendo estos dos pedazos de cebolla, lo que vamos a hacer es tratar de cortar nuestra cebolla en juliana lo más finita posible. Así debemos tener nuestra cebollita en julianas. Luego seguimos con el ajo. ¿Cómo me gusta cortar el ajo a mí? A mí el ajo me gusta cortarlo para esta preparación en lonjas lo más finitas posibles porque eso le va a dar también el sabor que necesitamos. Y luego entonces cortamos nuestro ajo. Ahora tenemos nuestra cebolla y nuestro ajo listo para empezar a cocinar. ¡Listo! Ya tenemos todo preparado para empezar a cocinar nuestro pollo. Debemos tener entonces una sartén caliente. A mí me gusta tener una sartén cacerola caliente para poder poner primero nuestro pollo y hacer nuestra salsa con el yogur. Entonces para este primer paso lo que vamos a hacer es coger aceite, aceite de oliva o un aceite mezclado entre oliva y girasol para poder dorar nuestros pollitos. Ahí tenemos entonces ya el aceite caliente. Se ve que ya está caliente. Miren por acá. Y ponemos entonces nuestro pollo a dorar. Luego de marcar nuestro pollo por todos los lados lo más prolijo posible lo que vamos a hacer es agregar nuestra cebolla y nuestro ajo. Es importante que agreguen el ajo y la cebolla y lo dejen ahí durante más o menos unos 5 minutos más para que la cebollita y el ajo se puedan cocinar y no queden totalmente crudos. porque el pollo en estos momentos también no está totalmente cocido. Le falta más o menos unos 4 o 5 minutos más para que esté totalmente cocido lo que le va a dar el tiempo a la cebolla para cocinarse. Listo. Entonces lo dejamos ahí 5 minuticos en fuego más o menos medio bajo. Listo. Ya luego de unos 5 minutos que ya la cebolla está totalmente caramelizada que ya el pollo está ya casi hecho lo que vamos a hacer es bajarle un poquito el fuego y le vamos a poner nuestro yogur. Es importante que le bajen el fuego porque si lo ponen muy arrebatado si lo ponen muy caliente nuestro yogur se va a separar y eso no es lo que queremos. Queremos que se haga una salsa más o menos prolija para que podamos agregarle nuestro hierbabuena totalmente fresquita. Lo importante de esta hierbabuena es que le va a dar como esa frescura que queremos darle al plato aparte del yogur sin sabor. A mí me gusta destrozarlo con la mano más o menos unas 3, 4, 3 o 4 están súper bien y lo tapamos. Lo dejamos ahí hervir durante más o menos 4 o 5 minutos y estamos listos para poderla servir. Ya tenemos nuestro pollo listo nuestra salsa lista espectacular. La razón por la que yo decido ponerlo en esta sartén es porque esto es como si fuera un buffet. En la cultura árabe no estamos acostumbrados a comer como plato por plato sino a compartir. Entonces, mi idea para que ustedes lo hagan y repliquen esto en casa es que lo puedan hacer de tal manera y servir bonito en la misma sartén para luego ya ponerla en la mesa y que todo el mundo se sirva. Y bueno, ahora sí el momento de la verdad. Así queda nuestro pollo. Miren cómo queda. Queda espectacular con esa salsita rica del yogur que le da como esa acidez deliciosa. y está listo para empezar a comer con todos ustedes. Mi nombre es Nicolás Manrique Abuchaybe chef de Abuchaybe Comida Árabe y me pueden acompañar en todas las redes en la página oficial de abuchaybe.com.co donde pueden conseguir el pollo ya hecho pueden conseguir las siete especias pueden conseguir muchas de nuestras comidas árabes locales también nos pueden seguir en Instagram en Nicolás Mana y Abuchaybe Comida Árabe ahí abajito les mando la descripción. Un abrazo y espero que disfruten. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!